hola amigos de texcetera hoy vamos a hablar de algo que seguramente le va a interesar a los millones y millones de usuarios del sistema operativo móvil más popular del mundo se trata de android aunque no han aparecido tantas amenazas ni tan poderosas como entinui joker aquí por estas tierras pues sabemos que los usuarios de otras latitudes han tenido que vérselas precisamente con ese tipo de payloaders que han sido terribles con ese malware que le roba la información que además los suscribe a servicios premium de ese mes y que encima de todo pues tiende a robarse de esas notificaciones para que los usuarios no se den cuenta es un poco trágico y precisamente por eso es que estamos aquí y vamos a hablar con la gente de ese precisamente para que nos cuente que se puede hacer al respecto cómo podemos cuidarnos cómo identificar porque pues claro hay algunos síntomas de que estamos infectados entonces pues obviamente hay que estar muy pendientes hay que tener cuidado con eso y pues la gente es el laboratorio de latinoamérica nos va a contar cómo podemos clasificar ese malware cómo podemos notar si nuestro teléfono está haciendo cosas raras y demás porque recuerden que cada vez el joker se va haciendo o se va metiendo de una manera diferente al app store lastimosamente esta vez llegó pero llegó a través de una actualización que quiere decir eso que las aplicaciones cuando la subieron a la tienda no tenían malware y le damos pues precisamente descargar y después es cuando a través de actualizaciones les llega el malware y empieza cristo a padecer después de haberlas descargado es que empieza todo eso y en tinú que es precisamente un payloader que lo que hace es empezar a disfrazarse para robarse la información de los sms y también para suscribir al usuario a costosos líneas de ese mes pagos entonces no es una cosa fácil no es algo que a los usuarios nos gustaría ver pero es una realidad que está pasando lastimosamente y saludo a la audiencia y ya veo por acá a gonzábal a maría carmena cc a mauricio bernate a muchos que nos están acompañando a danijón ronning antibió y me parece súper chévere que se hayan decidido a escuchar de este tema que es tan interesante y tan actual recuerden que por el solo hecho de estar conectados a internet pues ya tenemos que asumir que es posible que en algún momento nos puedan atacar vamos a ver si la gente de este está por aquí y la vamos a invitar precisamente a que se nos una aquí estamos buscando si la gente de ese es latinoamérica ya está exacto le acabamos de enviar el request para que los amigos de ese se unan nos acompañen hola cómo va todo hola qué tal muy bien gracias a bueno miguel preséntate cuéntanos qué haces en ese precisamente para que empecemos a hablar un poco más muy bien muy buenas tardes a todos gracias por acompañarnos mi nombre es miguel ángel mendoza investigador de seguridad para la firma ese de latinoamérica perfecto miguel cuéntanos brevemente a qué se están enfrentando los usuarios de android en otras latitudes porque pues para un usuario normal es raro ver que en la tienda oficial google play pues existan aplicaciones que puedan llegar a tener malware sí lamentablemente en otras partes del mundo y también no no hay que dejar de lado a latinoamérica enfrentamos esta problemática dado que se ha convertido en un objetivo importante de atacantes android esta plataforma móvil ha tenido un auge muy considerable en los últimos años todos lo sabemos una gran cantidad de usuarios dominando el mercado de las plataformas móviles y por esta razón lamentablemente se ha convertido en objetivo de atacantes para tener una idea nosotros mensualmente recibimos alrededor de 300 nuevas muestras de malware que se diseñan especialmente para este sistema operativo y obviamente que buscan afectar a los usuarios bueno y para los que no son tan duchos en el tema como decimos acá en colombia que es el malware bueno el malware son todos aquellos programas maliciosos de hecho es una contracción de malicious software un programa malicioso que obviamente busca afectar ya sea el dispositivo o la información o hay otras hay distintas categorías de hecho no hay distintos programas maliciosos que en su conjunto forman a todo este grupo de programas ofensivos y los podemos incluir van desde los famosos virus los más conocidos hay gusanos informáticos hay troyanos spyware ramsonware es decir una amplia variedad de programas que obviamente provocan provocan problemas para los usuarios y obviamente para cualquier empresa que también haga uso de estos dispositivos constantemente nos dicen oiga mi celular es libre de virus eso es una realidad porque yo veo cada vez que las noticias son un poco más alarmantes no sí sí lamentablemente sí es probable la realidad es que si un usuario aplica buenas prácticas por ejemplo descargar las aplicaciones desde sitios oficiales utilizar una solución anti malware en su dispositivo es probable que esté exento o libre de esos programas pero también es cuestión de tiempo basta un descuido incluso para poder ser víctimas de esos programas poder padecer una infección por un programa malicioso en nuestros dispositivos ok miguel hay algo que cuando dimos la noticia se decía una y otra y otra vez que es un payloader que es eso cuando escuchamos hablar de un payloader o un payload en realidad nos referimos a una traducción de hecho es la carga útil no vamos a poner un ejemplo y supongamos que nos llega un correo electrónico a nuestra bandeja donde aparentemente tiene un archivo adjunto o algún enlace para acceder a una página eso es lo que nosotros conocemos como la cadena de distribución no es el malware en sí no es el programa malicioso pero si el usuario descarga algún código desde ese enlace o por ejemplo ejecuta o abre ese archivo supongamos un documento de word que tiene una macro que su función es descargar desde internet un programa malicioso ese es el payload la carga efectiva el programa como tal entonces se utiliza toda una cadena de distribución de malware hasta llegar al programa ofensivo ya sea un ransomware un spyware lo que mencionaba hace un momento ok y miguel hay algo que de cierta forma nos aterra y es que estas aplicaciones hayan llegado a google play limpias y después como una actualización fue que le metieron el código malicioso eso eso es común o sea porque se oye hablar tanto del joker pero no vemos que por así decirlo lo erradiquen claro no no es tan común de hecho estas son técnicas que van agregando los creadores de malware para hacer más efectivos sus ataques en realidad debemos comentar los repositorios de aplicaciones cuentan con controles con medidas de seguridad para evitar que se puedan filtrar programas maliciosos a la tienda pero lamentablemente logran hacerlo este ejemplo que mencionabas de joker por ejemplo lo que hizo fue justamente entrar como una aplicación legítima a la tienda y después mediante una actualización le cargaron el programa malicioso que bueno sabemos que estaba realizando pagos a nombres de los usuarios entonces estas son modalidades que no son tan comunes y que resultan muy efectivas para poder infectar los sistemas posteriormente entonces aquí es donde debemos aplicar estas buenas prácticas que hemos mencionado o utilizar soluciones de seguridad que nos permitan detectar cuando ya un programa está teniendo un comportamiento ofensivo o malicioso ok y esas soluciones de seguridad por ejemplo en el teléfono ¿cómo operan? al igual que con una solución en la computadora tradicional algunas funcionan a partir de firmas o detecciones mejor dicho un concepto ya más aplicable a la actualidad o bien también utilizan mecanismos de detección de estos tipos de comportamientos por ejemplo algo que suele ocurrir es cuando se están haciendo o se está accediendo a permisos en el dispositivo o a funciones del dispositivo como a los contactos, a los mensajes SMS, a las llamadas, estos permisos que pueden resultar un tanto intrusivos y si además se logra identificar actividad anómala bueno se puede lanzar la alerta este tipo de comportamientos son detectados por las soluciones y se pueden notificar al usuario además de que bueno si ya se ha identificado que un programa está clasificado o detectado como malicioso inmediatamente también enviarle la notificación al usuario para que lleve alguna acción en el teléfono Miguel ¿es común que un malware use o intente imitar a otro? porque en este caso los investigadores decían que The Joker estaba intentando actuar como Intinu que es un malware que se roba las notificaciones y deja por así decirlo sin ningún tipo de alerta al usuario de que lo han suscrito a una base de mensajes premium bastante costosos Sí, la realidad es que sí es común que tengan o que compartan características en ocasiones porque podría deberse a que los desarrolladores de un programa amplían sus capacidades o sacan nuevas versiones o hacen otras modificaciones para que se trate de una nueva detección de una nueva familia de malware o bien porque se puede compartir la información ¿no? hemos identificado algunas campañas maliciosas en Latinoamérica en donde los troyanos bancarios por ejemplo comparten mucha información en cuanto a la manera en la que están programados algo similar podría ocurrir o bien como decía hace un momento tratarse de los mismos desarrolladores entonces pueden tener estas características en común operar de una manera muy parecida o incluso igual y si ya se logró identificar que se trata de un programa que está funcionando de manera efectiva para los propósitos de los atacantes bueno, replicar esa misma función para tener mayores beneficios obviamente Miguel, el gran problema que tiene Android es que es muy universal o sea para los desarrolladores es una maravilla para los usuarios también porque uno encuentra por así decirlo teléfonos desde 50 dólares hasta 1500 y entonces el abanico de posibilidades son muy grandes desde un geek, el primer teléfono de un niño, lo que tiene una mamá, lo que tiene una tía, lo que tiene un abuelo pero ¿cómo hacen esos usuarios para darse cuenta que algo raro está pasando si el mismo malware se roba las notificaciones que le cuentan que efectivamente los han suscrito a servicios pagos? Sí, la verdad es que ofrece muchas ventajas obviamente tiene ventajas y desventajas el uso de un sistema operativo u otro pero muchas veces esta efectividad de los ataques que llevan a cabo estas personas malintencionadas está muy relacionada con las técnicas de ingeniería social que suelen implementar es decir, a la par de este payload que mencionábamos o este objetivo principal hay todo un mecanismo para intentar engañar para intentar persuadir a las personas de tal manera que lleven a cabo una acción que no tenían prevista hacer y que obviamente los pone en riesgo entonces van de la mano con muchos engaños cuando por ejemplo vemos que hay usuarios que descargan alguna aplicación porque la encuentran gratis supuestamente desde un sitio de dudosa reputación en lugar de descargarla con un costo en el sitio oficial ahí vemos que hay un engaño y esto seguramente lleva consigo una acción maliciosa después vemos que estos programas por ejemplo lo que hacen es suscribir a las personas a servicios de mensajería premium de mensajería SMS premium por ejemplo y eso ya tiene una implicación monetaria para el usuario y una ganancia económica para el atacante entonces hay diversas técnicas que emplean principalmente asociadas a la ingeniería social como en este caso que mencionaba legítimo pero posiblemente me dan también seguramente cuando llega un engaño o una notificación para el usuario se convierte en una aplicación maliciosa entonces son algunos ejemplos de lo que están haciendo los atacantes para beneficiar Miguel, algo que todo el mundo se pregunta es ¿qué pasa con Google Play Protect? ¿no se supone que está ahí para avisarnos si algo está mal? porque en este caso creo que fue una casa de seguridad no el mismo Google Play Protect sí, sí, sí como bien lo mencionas sí, es una medida que se implementa de hecho hay otros controles que tienen las tiendas oficiales pero como decíamos los atacantes están innovando todo el tiempo intentando evaluar estos controles de seguridad y por eso aparece esto que mencionábamos continuamente es una carrera constante esta analogía que se suele hacer con el gato y el ratón los atacantes mejoran sus técnicas para lograr su propósito las opciones de seguridad y los controles también van evolucionando mejorando y constantemente hay que estar trabajando por eso decimos que la seguridad o la ciberseguridad es un proceso, no un estado finito hay que estar trabajando todo el tiempo para lograr identificar estas amenazas bueno, Miguel, yo le prometí a mi tía que le iba a llevar una respuesta puntual qué deben hacer las tías, las abuelas los que no son expertos precisamente para evitar contagiarse de este tipo de malware o sea, más allá de actualizar el sistema operativo qué más bueno, es muy importante que nosotros como usuarios ya lo mencionabas, actualizar el sistema operativo tener una solución anti-malware instalada y también actualizada pero también va de la mano con no basta con la tecnología de protección necesitamos ser usuarios cada vez más responsables por ejemplo, cuando nosotros instalamos una aplicación verificar cuáles son los permisos que solicita esta aplicación sobre el teléfono si observamos que pide acceder a las llamadas a los mensajes SMS a los contactos y nosotros sabemos que es una aplicación que no requiere de esas funcionalidades o de esos privilegios obviamente considerar que podría haber ya indicios de que se trate de una aplicación maliciosa descartarla buscar alguna otra opción que no sea tan ofensiva o tan intrusiva ya mencionamos otras buenas prácticas descargar siempre desde las aplicaciones las tiendas oficiales y muy importante que también debemos tener en cuenta como usuarios estar informados si nosotros revisamos las noticias continuamente de qué es lo que está ocurriendo en el ámbito de la ciberseguridad bueno, obviamente con más información vamos a poder tomar mejores decisiones y saber qué es lo que debemos evitar qué debemos evitar hacer como usuarios cuando queremos instalar alguna aplicación cuando queremos utilizar algún servicio de internet y en general cuando estemos en el ámbito digital necesitamos ser usuarios cada vez más informados más conscientes, más responsables para poder disfrutar de la tecnología Miguel todo esto nos lleva a una pregunta o bueno, a dos bien importantes la primera es esos Android que son bastante baratos, económicos pero que de entrada el fabricante dice nació por ejemplo en Android 9 y muere en Android 9 nunca se va a actualizar ¿vale la pena o efectivamente es un costo muy elevado a nivel de meterle la información, las aplicaciones bancarias y demás? ¿Tú cómo lo ves? ¿Vale la pena o no? es un tema bastante interesante claro, es un tema bastante interesante porque ahí ya estamos poniendo sobre la balanza lo que nosotros tomamos como criterios para cambiar por un teléfono por ejemplo a veces el criterio simplemente es un teléfono que nos guste pero la seguridad también debería ser un elemento importante al momento de decidirnos por un teléfono u otro o una versión u otra este problema de la fragmentación con Android se traduce en problemas de seguridad porque bueno, cuando ya se utiliza una versión obsoleta que ya no tiene soporte claramente no vamos a recibir actualizaciones claramente va a estar más expuesta ya sea a malware a la explotación de alguna vulnerabilidad o alguna otra modalidad de ataque y esto podría poner en riesgo nuestra información nuestros perfiles o cualquier otra actividad que realicemos en el teléfono por ejemplo ahora muchos utilizamos la banca móvil entonces aquí deberíamos nosotros tomar en cuenta qué es más importante ahorrar menos pesos o mejorar la seguridad de mi dispositivo si yo es que utilizo la banca móvil el correo corporativo por ejemplo o en fin, toda nuestra información entonces quizá valga la pena hacer o desembolsar unos pesos más pero considerando que va a mejorar también nuestra seguridad bueno y la última pregunta Miguel ¿vale la pena hacerle root a un teléfono o no? porque anteriormente la gente decía no, yo le hago el root yo me las sé todas pero ¿será eso una realidad? sí, la verdad es que eso también es un riesgo nosotros hemos identificado programas maliciosos que se aprovechan justamente de estos cambios que se hacen en el teléfono bueno, además de que se pierde la garantía del dispositivo bueno, sean incluso puertas traseras hemos identificado backdoors que pueden ser utilizadas por atacantes es decir, no confiar plenamente en estos programas dado que no sabemos exactamente lo que hace en el dispositivo vemos que modifica cierto comportamiento pero al desconocer la totalidad de estas funciones podríamos estar generando estabilidades en vez de de los beneficios que buscamos entonces también estas decisiones deberían estar basadas o considerando también la seguridad que tan seguro va a quedar mi dispositivo contra las funciones que voy a poder tener si yo hago este tipo de actividades como rutear el dispositivo o el teléfono perfecto, Miguel muchísimas gracias y te esperamos en texetera.co buena tarde para todos muchas gracias por la invitación ha sido un gusto un saludo para toda la audiencia y claro que sí, seguimos que estén muy bien chau chau